Obviamente no es mi tema favorito de hablar, pero yo entiendo también su trabajo y... Trabajar tanto para que una cosa así lo afecte tanto. Creo que ya no confiar tanto, ni mostrar nada nunca, ni subir nada. Y de verdad para mí cada vez que hago una cosa así es... Ya pasaron cuatro meses desde que públicamente se dieron a conocer unas polémicas fotos, donde podíamos ver a Ángela Aguilar con el compositor mexicano Gus y Laura. Ellos estaban compartiendo un raro beso. Y a pesar de que fueron las primeras imágenes en donde vemos que Ángela está en una relación sentimental, lo que más llamó la atención es que Gus y es 15 años mayor que Ángela. A pesar de que los dos salieron a dar sus explicaciones, ambos artistas siguen en el ojo del huracán. Y es que recientemente fue Gus y Laura quien rompió el silencio. Acerca de todos los contratiempos que él tuvo cuando se difundieron esas imágenes. No solamente con Ángela Aguilar, quien en ese entonces sí era su novia, sino también con sus seres queridos más cercanos. Pues Gus y asegura que uno de ellos fue el responsable de que estas imágenes vieran la luz pública. Cabe recordar que antes de que se hicieran públicas estas imágenes, ya se había dicho que tal vez Ángela Aguilar tenía novio, pero aún se desconocía la identidad de éste. Y es que a lo largo de su corta vida, Ángela Aguilar ha sido muy privada. En cuanto a cuestiones del corazón, en esta entrevista acerca de esa polémica, Gus y Laura comentó, Sí me acuerdo que la atacaba así honestamente. Ella nunca antes había tenido un escándalo. Digo, fue un beso, pero no dejó de ser escándalo. Creo que se le echó mucho carbón al fuego. Pero a ver, como ya lo mencionamos, ok, sí, el beso llamó mucho la atención, pero más llamó la atención el hecho de que Gus y Laura es 15 años mayor que Ángela. Al público no le agradó tanto esa enorme diferencia de edades, pues Ángela apenas estaba cumpliendo los 18 años. Al respecto, Gus y Laura afirmó que para él, la edad no es ningún contratiempo, que al final de cuentas en las relaciones sentimentales, la edad es simplemente un número. El joven compositor confesó que él realmente estaba enamorado de Ángela Aguilar, pero que al final tristemente la controversia ganó más terreno. Por esta razón, ambos decidieron tomar caminos separados y continuar sus vidas por aparte. Gus y Laura aclaró que él no tomará acciones legales en contra de la persona, que filtró esas fotografías por todo el internet. Sin embargo, tras lo ocurrido, sí afirmó que él limitó aún más su círculo de amistades y familia, porque alguien definitivamente rompió su confianza. Por último, Gus y confesó que esta polémica también llegó a hacerle mal a su familia, principalmente con su mamá, pues no entendía por qué a su hijo lo estaban señalando tanto y de tal manera. Y es que además empezaron a surgir muchísimos rumores en torno a esa relación. Por supuesto llegaban a los oídos de su mamá. Sobre esto, Gus y Laura también agregó, Me va y me viene lo que digan, yo no vivo de eso, me dedico a componer canciones. Pero si de repente, que le hablen a mi mamá para decirle, mira aquí salió tu hijo que dijeron esto y esto, tuve que hacerle frente que no podemos controlar lo que digan de nosotros. Podemos controlar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, pero no podemos tener contentos a todo el mundo. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.